Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día desocando a Margarita A veces te pido un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita Me la paso desocando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día desocando a Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día desocando a Margarita Dijo en tu corazón Y entonces suurf y no me quieres, no me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y entonces su Y entonces su No me quieres, no me quieres Gr bén Eso se acどもjed Duário Leje specific Panama Oye Hay Lee Leje Sale 50 75 Si P